En la noche de este viernes, alrededor de un centenar de personas se han concentrado frente a la puerta del Teatro Juan Luis Galeardo para protestar contra la invasión israelí de la Franja de Gaza y para pedir el cese del genocidio del pueblo palestino. Varios de los asistentes a la concentración portaban banderas de Palestina, mientras que en las escaleras del teatro se situaron varias velas en señal de duelo por los civiles fallecidos en estas semanas y reclamando un alto el fuego. Entre los participantes se contaban el teniente de alcalde David Ramos y la concejal Rocío Fernández. Durante el acto se leyó un manifiesto, el mismo que en las restantes concentraciones en toda la provincia. María Jesús Galeardo, como integrante de la plataforma Cádiz por Palestina, explicó los objetivos de estas concentraciones. Buenas noches. Como parte de la plataforma Cádiz por Palestina, hemos realizado un acto a las 8 de la tarde en todos los municipios y localidades de Cádiz, con el mismo protocolo, hemos leído el mismo manifiesto en todos los pueblos en favor del pueblo palestino. Y a ver si de una vez se consigue que en esa zona del mundo haya una paz por fin duradera. A ver, no con este manifiesto se va a lograr, pero a ver si con el empuje y la protesta de los ciudadanos se consigue presionar más arriba y más arriba y llega la cosa a buen puerto. Apuntó que se está planteando una concentración en Cádiz capital para el próximo sábado 11 de noviembre, aunque también se baraja realizar en esa fecha otra en algún punto aún no decidido del campo de Gibraltar. En el manifiesto se dejaba claro que la protesta no era contra la población judía, sino contra el sionismo como movimiento de extrema derecha y contra el gobierno de Israel por masacrar a civiles en Cisjordania y Gaza. Tampoco olvidaron a las víctimas inocentes del terrorismo de Hamas, que ha causado más de mil muertos israelíes en una acción coordinada el pasado 7 de octubre. Se destacaba en el texto que son niños muchos de los fallecidos en los bombardeos en Gaza y en las operaciones en Cisjordania del ejército de Israel y de colonos judíos.